No hubo agresiones, no hubo revisiones, quiero recalcar eso, quiero que quede muy claro. Fue un incidente menor, donde un policía intentó quitar la pancarta de un compañero. Las noticias de hoy, no hay noticias, lo acaban de pancar ahorita. Chávez, felicita que nació. Sí, mencionaba que fue un pequeño acercado sin mayores consecuencias. Yo creo que fue más bien planificado, porque al momento en que el policía intentó quitarle la pancarta al compañero, pues evidentemente todos los chicos que estaban aquí en esta zona se volcaron para tratar de ayudar a auxiliar al compañero. Entonces los policías aprovecharon para acercar, como ustedes ven, esta línea, este cuadro. Aprovecharon para acercar, entonces yo creo que fue un movimiento estratégico de la policía. Por supuesto que no fue con la intención de agredir, y eso quiero que quede muy recalcado. No ha habido agresiones por parte de los policías y tampoco de los manifestantes hacia ellos. ¿Por qué es un cuadrito de este solito? Quieren ir ganando terreno. Hacia allá van a empezar a plegar. ¿Dónde se puede ver la boda en Estados Unidos? ¿Qué de la boda? Griten, ahora fraude, fraude se oyó muy fuerte durante la transmisión de Televisa. Ojalá alguien esté grabando, porque... ¿No es más? No es más, probablemente no es más. Están pasando la boda para las personas que no están en México. Probablemente. ¡Queremos escuela! ¡No queremos escuela! No queremos escuela! Aún hay boda. No queremos escuela. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que también aquí nos están pasando el reporte de lo que sucede. Bueno, ahorita debe tener un rating impresionante. También Televisa no está perdonada. Ellos tienen un rating ahorita bastante grande. Y bueno, pues vamos a aprovechar eso también para que ustedes nos digan qué es lo que pasa. Al interior de este recinto religioso, no de este terreno religioso. No violencia. O si quieren, no tienen acceso a movimientos a pacíficos. No estamos utilizando la fía. Es importante que se grabe. No queremos por su futuro, los hijos están despegando a nuestro país. No estamos tanto de que nos estén grabando la cabeza. Hay que poner más a leer. Hay que bajar a tus hijos a que lea. Le están dando abrazos, pero no sé quién es. Tienen que dar la luz, porque salen de la luz. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Oh, sí, estamos viendo a dos de las invitadas que se están solidarizando con los manifestantes. No es bueno, no es bueno. Sí, ahorita por aquí es... No es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno. No es bueno, no es bueno, no es bueno. Ah, sí, los policías no las dejan pasar, al parecer. ¿Pero por qué? Pues no lo sé. Si han estado dejando pasar a los invitados, hace un momento vimos cómo ingresaron dos personas más. Pero bueno, no sé qué está sucediendo por allá. Sigan leyendo sus comentarios. Todos en la iglesia bien espantados. Preguntarles por qué voto corteña. Dice The Childhood. La de la altavoz, diga bendidos. Ya se vieron el volumen del audio en la TV. Voy a grabar las imágenes de la iglesia. Eso que ven ahí al fondo es la entrada, precisamente, la entrada principal de este templo. Y ya es cuestión de minutos para que salgan los invitados a ver cómo se desenvuelve esta situación. Bueno, el informe que tenemos es que hay alrededor de 2.000 personas, menos quizá, alrededor de 1.500 personas, reunidas aquí en lo que es el primer cuadro de este... ¡Fuera la Televisa! ¡Fuera la Televisa! Ya dejaron entrar las invitadas que tienen por ahí. ¿Aquí? ¡Aquí! ¡A la plata! ¡A la cara! ¡A la plata! ¿No puede vamos a acabar? Se va a firmar ellaim... ...para que... ...empiezエoratura... ...en la hora de... ...tá usted para ir escuchándote... ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 En estos momentos ha salido una de las emboscadas que se encontraba adentro, es una de las reporteras que están afuera, no puedo distinguirlo muy bien. E hizo unas tomas con su celular hacia los manifestantes, es por eso que ahora se han volcado hacia esta parte, para seguir dictando sus consiglas. Fue lo que sucedió. ¡Gracias! 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 Allá a ver, que tiene la voz No, todavía no están saliendo, aún no salen Bueno, ustedes deberían saber si están saliendo Quiero de ahí en la pantalla Pueden ver o desinformarnos Si ya terminó allá la ceremonia ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!